Nosotros que nos vamos, Patricia, directamente con... Hoy que nos toca escuchar... No me acuerdo bien, pero voy a decir que... ¿Qué si lo digo? ¡Por ejemplo! Pues aquí estamos con nuestros... ¿Qué si lo digo? Patricia, lo he dicho bien. Al final no me he equivocado. Al final era verdad, eran que si lo digo. Eran que si lo digo. Tenemos unos cuantos que si lo digo. Los que si lo digo es la cosa que menos le cuesta a la gente. Ya, porque a la gente le gusta mucho rantear. Claro, es como... Yo lo digo y ya está. De todas formas, guía por si acaso alguien está despistado. Al final subimos el meme. Yo hice la disertación. Era bastante legítimo. Me he tenido que pensar... ¿Cómo se dice? Accurate. Accurate. Para no decir acurado. Acurado. Era bastante legítimo. Sí. Mi explicación a lo que era el concepto. Era difícil de pensar si no tenías el meme en mente. Correcto. Pero... Recordamos que aún así, aunque tengamos ahora unos pocos... Mandar. Mandadnos. Tenéis que mandar confesiones. Audio. Fununanas. La fununana sea lo mejor, porque vosotros simplemente decís... ¡Pinga! Y ya está. Y nosotros tenemos que empezar... Entonces... Podéis mandar también que una persona nos preguntó por escrito. Sí, es verdad. Nosotros lo leemos de forma a que sea anónima. En plan... Siempre le damos prioridad a los que están por voz. Pero bueno, si no nos quedas, tendríamos por escrito. En su día nos mandaron por escrito y no lo llegamos a leer porque teníamos una barbaridad. ¡Sorromil! Entonces, claro, no llegamos a hacerlo. Ahora que estamos más cortos, a lo mejor si lo mandáis, aunque sea por escrito, porque os da mucha cosa a vuestra voz o lo que sea, hacerlo. Y sobre todo la fununana, que decís, ¿qué opináis sobre qué? Justo. Y entonces... Ya. Tema de conversación. Tema de conversación, exacto. Así que... Ahí queda. Aún así, a nosotros nos gusta escucharos. A nosotros nos gusta el formatín audio. Nosotros estamos aquí hablando todas las semanas, dos horas, más los directos. Tenéis que estar cansados. O sea, tenéis que estar cansados de escucharnos. Que se cae el pibe. Que se cae el pibe, pero ahora mismo. Entonces, a mí me gusta que la gente hable un poquito también. A mí me gusta. A mí me gusta. Vamos con el primer que sí lo digo, Patricia. Vamos a escuchar. A ver qué tienen que reivindicar. Hola, este es mi primera vez enviando un que sí lo digo. La verdad es que he querido hacerlo hace mucho tiempo, sobre bastantes cosas, pero... Esto realmente es sobre un tema que me tiene harto, que es sobre los plagios, los supuestos plagios de conceptos de grupos de K-pop. Estoy harto, realmente estoy harto, porque... Que siempre un grupo saque un concepto y luego otro grupo saque un concepto parecido y ya lo consideran plagio. Y es de... No. La mayoría de los conceptos, ideas o cosas sobre las fotografías, la imagen y todo, ha sido sobre temas que han existido hasta mucho antes de que ellos mismos hubieran nacido. Genuinamente me estresa ver que, por ejemplo, un grupo tiene un concepto de piratas y genuinamente ya copia de EITIS. Y es de... No, Carmen. EITIS no inventó los piratas. EITIS no inventó los colores neones. Las espas no inventaron el finite... A ver, ¿qué sigue por aquí? Realmente ningún grupo inventó un concepto, todo es reciclado de todos y es algo que he visto muy últimamente. De que están de... No, tal grupo, copió a tal grupo y a tal grupo esto, copiadores, plagio... Y es de... No, ya, párenme, cállense. Genuinamente me da mucho estrés porque es como... En ese momento exactamente es cuando quiero que le quiten la libertad de expresión a la gente. Es cuando dicen... Por favor cállenos. Ya estoy harto. Me encanta que le quiten la libertad de expresión. El concepto de quitar la libertad de expresión es algo que utilizaría todos los días. Me encantaría tener un botón. Botón de anular... Anular libertad de expresión. Sí, o sea, pero... Escúchame una cosa, Patricia. A nosotros también nos lo tendrían que pulsar unas cuantas veces. A nosotros nos lo pulsarían un montón. No, no, no. Y con razón. Y con razón. El primer paso de tener un podcast es asumir que tu opinión es una mierda. La estás dando por alguna razón. Pero igual te lo podrían mutear. No, o sea, total, ¿eh? Lo de los conceptos, total. Y esto yo lo digo siempre, ¿eh? Hay muchas veces que cuando vemos Comebacks en directo es como... Se parece mucho a tal. Y es como... Vale. Se parece mucho, sí. Pero quiero decir... Es que tampoco es el primero que hizo eso. Y que tampoco estaba inventando la rueda, ¿sabes? Ya. O sea, estás simplemente cuoteando al famoso. Claro. O sea, a mí lo que me china, entre comillas, bastante, es que esto tiene direccionalidad. En el sentido de que cuando un grupo famoso, top, digamos, hace un concepto... Se ha apropiado ya del concepto para siempre. Claro, el concepto es suyo. Entonces, luego, cuando un grupo pequeño lo hace, está copiando a tal. Pero yo me acuerdo cuando empezó la tendencia de canciones retro, en plan, en modo synth, ochentero, tal, de... Esto era una tendencia musical a nivel global. Y la primera, más o menos, que salió dentro del boom fue la dida de Everglow. Nadie nunca dijo, están plagiando a Everglow. Ya. Nadie nunca. Pero porque ya con Everglow dijeron, estaban plagiando a no sé quién, ¿sabes? Pero te quiero decir, sí, o sea, es como tienes esta referencia, lo entiendo. Pero que, por ejemplo, si hubiera sido, por decirlo de alguna forma, no es que sea así. Si la canción la sacara BTS y la siguiente canción la saca Oneus... Bueno, Oneus, sí. Oneus está plagiando a BTS. Ya. ¿Sabes? Pero si es al revés, no. Por lo que sea. Sí, es verdad, además, que justo el ejemplo que ha dicho con lo de... Atiz inventó los paqueros. Los piratas. Los piratas, eso. Bueno, es que los paqueros también, o sea... Le faltan los samuráis. Que se tienen que apropiar con alguna más, Atiz. No, pero es que es verdad. Incluso con el... Es verdad que el de Aespa sí que lo veo como un poquito más único, ¿no? Como el toque este así como cromado, todo... A ver, sí que es verdad que... A la típica que ves algo tribal ya es automáticamente como teaser de Aespa. Tribal cromado, teaser de Aespa. Pero es verdad que, coño, tampoco han inventado ya los tribales. No, pero que... Atiz es cierto que es más el lore del grupo que el concepto de los comebacks. Ya. Porque luego ves los comebacks y son muy diferentes. En todos los comebacks no son piratas. Claro. Así como en Hypen un poco llevaba también la trayectoria del lore de vampiros... Pero en el último comeback no se les ve vampiros, me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí que es algo como más nivel lore del grupo o la identidad narrativa que le quieren dar al grupo que como el concepto musical. Sí. Pero el concepto musical sí que es 100% que funciona verticalmente y cuando lo hace primero un grupo popular, los demás están copiando el grupo popular. Y cuando lo hace un grupo pequeño antes, de repente esa canción no existe. Sí, es total. Es como que la música lo asocia muy, muy rápido. Claro, los conceptos a nivel estético es verdad que no hay tantos, ¿no? Como quien dice. Entonces, es fácil que, yo qué sé, saques una canción en la que has grabado un par de escenas en una carretera con un coche de carreras, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor hay otro grupo que ha hecho otra escena con un coche de carreras. No te han copiado el concepto de coches de carreras. Simplemente es un recurso que se utiliza bastante. No, y de hecho ahora hay varios grupos de chicos que están abusando del concepto de coches de carreras. Sí, es cierto. A-Turn lo usan bastante. ¿Quién más hemos visto últimamente? Tempest. Tempest. ¿Qué más? Todo esto empezó con Two Buddies un poco. Sí. Claro, pero ya es como, están copiando a Two Buddies. Claro. ¿Por qué? Porque Two Buddies, porque NCT son famosos. No, pero antes fue la escena de las carreras, creo que era, si no me equivoco, del vídeo de Backdoor. Bueno. Hay una escena que están como en un box, flow, NASCAR, cambiando, en plan, haciendo un pit stop. No me acuerdo exactamente si es de Backdoor, pero que eso pasó hace muchos años. Sí, sí, sí. Y por alguna razón luego, cuando sacaron Two Buddies, nadie dijo, NCT ha copiado a Stakey desde hace dos años. Está claro, está claro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Venga, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Pero oye, un punto, ¿eh? Buen punto, ¿eh? Además, creo que es un punto que no habíamos dicho muchas veces. No como que ha pasado con Kepler. No es, no estamos hablando de sneakers otra vez. No. Hola, Marco, hola, Patricia. Buenas. Primero que nada, decir que me encanta vuestro podcast. Muchas gracias. Voy a hacer un trito todas las semanas y me estoy empezando ya a ver más frecuentemente los directos. Pero bueno, a lo que vengo yo aquí a decir es que no sé hasta qué punto vaya a soltar la mayor barbaridad de la historia que vayáis a escuchar. Dale, 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 dale. En mi defensa me voy a decir, llevo aquí, llevo en el K-pop un año, ¿vale? Conozco grupos pero no los he estado a full, ¿vale? Pero para mí es una canción odiada por todo el mundo y me parece la quinta esencia de la música y sí lo voy a decir. Ven para The Weekly, es su mejor title track y si lo hubiera hecho Blackpink hubiera sonado por todo el mundo. Y me la pela, y me la pela. Ven para esas niñas. Viewer promedio de Nunuunana. Los vestuarios, el vídeo, todo, el estribillo, todo. Besitas. Realmente vino a sembrar el caos. Total, ¿eh? O sea, a mí no me gusta Ven para Patricia. O sea, soy capaz de respetar su punto, pero es que no me gusta. Pero quiero entender su punto y es de lo que hablábamos en el podcast del clasismo musical. Es cierto, es cierto. Pero no me cuadra con Weekly. ¿Con Weekly? ¿Con Weekly no? ¿Con Blackpink dices? No, que en plan Ven para no me gusta porque no me cuadra con Weekly. After School sigue siendo su mejor, Patricia. Ahora Brum Brum le pelea. Uf, Brum Brum es muy buena. Ves, Brum Brum siento que es una maduración natural del concepto anterior. Pero Ven para se me ha quedado ahí un poco como un experimento, un poco rarete. A ver si lo petamos de casualidad, ¿no? Imagínate que es After School, porque After School también fue un invento, ¿sabes? Sí. O sea, hicieron ese concepto y les salió de puta madre. Pues dijeron, vamos a cambiar de concepto. Yo, esto lo he dicho muchas veces, yo abogo por los cambios de concepto. O sea, me gusta que un grupo llegue y diga, estamos muy bien, estamos cómodas, estamos chill de cojones, vendemos nuestros álbumes. Esto es lo que les gusta a nuestro fandom. Pum, pam, pum. Cambio radical. A lo mejor pierdo la mitad del fandom, pero lo he intentado. A mí me parece, por ejemplo, que G-Idle, que es verdad que ya tiene un respaldo de que son G-Idle, pero G-Idle cambia de concepto, pero musical y estéticamente en todos los combats. Y en todas las canciones te dice, toma, espabila. Esta canción no tiene nada que ver con la anterior y esta no tiene nada que ver con la anterior y esta tampoco, pero a que te gustan todas. Y eso me parece de genio, de genio literalmente. Ven para no le gustó a la gente todo lo que le gustaría, es cierto. Pero yo creo que también es por eso, porque no es su nicho. Exacto. En plan, el público de Weekly esperaba otra cosa. Sí, creo que sobre todo el no tener como tanta fama le jugó una mala pasada, ¿no? O sea, ellas se veían bien porque realmente después de After School les fue muy bien, con las siguientes canciones que eran After School 2 les fue muy bien, ¿sabes? Pero claro, esa gente a la mínima en la que les quitasen ese concepto iban a bajar. Es como Momoland cuando sacaron Bam, que era literalmente Boom Boom 2, y luego sacaron I'm So Hot, que es literalmente Boom Boom 3, ¿sabes? O sea, es como, mientras me deis esto yo voy a seguir aquí. Y realmente, y este hot take que añado a esta persona que ha añadido, Blackpink es eso. Sí. Blackpink es todo el rato sacar Du Du Du, 1, 2, 3, 4, Du Du Du. La psiquiatra cambiaba un poco, pero porque es una canción de Divisca. Cambian un poco, pero es que yo he visto a mucha gente, y esto no me lo estoy inventando, escribir tweets diciendo, quiero que Blackpink sigan sacando la misma canción siempre, todo el rato. Yo voy a decir a una persona... Pero siempre, o sea... Yo voy a decir a una persona que ha dicho eso... Sí. Y lo ha dicho abiertamente. Ah, sí. Y como lo ha dicho abiertamente, lo voy a decir. Carlos Peguer. Carlos Peguer escribió eso en Twitter. Carlos Peguer. Sí. No puedes hacer de Blackpink... O sea, no puedes hacer... Sí. No puedes querer que Blackpink sea Ana Mena. Él quiere eso. Es que es un patrón. Quiere que todo sea todo el rato la misma canción, pero diferente. Es como, estoy obsesionado con esto, lo siguiente me va a gustar exactamente igual. Y que con esto no estamos diciendo que las canciones de Blackpink sean todas iguales, pero todas tienen como la misma vibe. Reminiscencia. Claro, tú lo escuchas y dices, estoy escuchando una canción de Blackpink, sin embargo, tú escuchas... Que también es un poco como el hecho de hacerse un sello. Y eso está bien. Claro. Lo que es que tenga un poquito de... Sí, que haya como... Innovación. Claro. Riesgo. Escuchas Tomboy y escuchas Superlady... Ya me dirás tú. Hostia, me cuesta encontrar similitudes, ¿sabes? Ya me dirás tú. Hay cositas, obviamente, sí, cantan las mismas. ¿Sabes? O sea, hay cosas que te van a sonar parecidas, pero... No le des a eso, Patricia. Perdón. Déjate el TDAH. ¡No puedo! Déjate el TDAH. Venga, vamos con el siguiente, con el siguiente, ¿qué se lo digo? Caos. Me gusta, me gusta que manden los que sí lo digo, es así como... Con audacia. Con audacia, coño. Dilo, respetamos tu opinión. A nosotros no nos gusta, pero a ti sí. Enhorabuena. Gracias por mandarlo. Ya está. A gente también le gustará. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sí lo digo de hoy? Es que no todos los idols les quedan bien los lentes de contacto o lentillas de color azul. Explico. Usualmente cuando están los festivales o actuaciones de fin de año, a los idols les colocan unas lentillas azules, pero horribles, horribles. No, 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 no. Eso es un crimen. Colocar a un idol con eso es un crimen que para nada les cae, para nada. Ay, no. Y lo pobre de todo es cuando la colocan en las photocards. No. Yo no puedo ver eso. A veces uno se saca unos jumpscares demasiado feos. Genuinamente. Ay, me están gustando hoy los que se lo digo, Patricia. Está muy divertido. Están muy de qué son, que se lo están diciendo. Lo están diciendo. Han entendido muy bien el meta. Sí, sí, sí. Que solo han hecho falta como cuarenta y cuántos programas. ¿Cuántos llevamos? ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y cuatro? No sé. Un montón. Que, total. No, pero esto es cierto. Se hacen la foto y se hacen la foto así. Tío, además es que no sé quién era. Ay, no me acuerdo. Pero que parece que se le van a salir los ojos. Hace un montón de años. Era una pobre persona que se había hecho una foto y es que tenía la lentilla movida. Y es que se le veía... Sí. Porque estaba mirando como así y entonces la lentilla se le había quedado frontal y el ojo estaba moviéndose. Entonces se veía como un cacho de ojo marrón y luego el lado azul. En plan, es raro. Es raro. Y lo peor es que todo esto es simplemente porque los coreanos como que les gusta mucho salirse de como de lo que es como intrínseco suyo, ¿sabes? En plan, de su estándar. Claro. Es como si todos nacieran con la misma skin, que es pelo negro, ojos oscuros. Y liso, y pelo liso. Y ahora es como que vas a cogerte la esta. Pelo rubio, rizado y con lentillas de color verde. Te pillas el editor de los sims y vas fium, 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 fium. Justo, justo. Les encanta eso. Y es que además, no es que digas, no, es que la empresa se lo ha puesto porque quieren llamar la atención. No, es que son los propios idos los que cogen el móvil y se echan una foto como un vampiro, así delante, con los ojos abiertos como que se les van a salir, ¿sabes? Y tú lo ves y dices, o sea, estoy entendiendo tu punto, pero ¿por qué? Pero es que no es bueno. ¿Por qué? No siempre es bueno. ¿Por qué? Y es que además, los ojos marrones están bien, Patricia. O sea, a mí me toca los cojones esto de... O sea, no me gusta la gente que va fardando de tener ojos marrones. A ver, ojos marrones tiene casi todo el mundo, pero quiero decir, tampoco son feos, ¿sabes? Yo llevo lentillas de colores. ¿Tú llevas lentillas de colores? Yo he llevado lentillas de colores. Ah, ha llevado ahora, ¿no? No, no, no. Yo he llevado lentillas de colores. O sea, yo... El verde me quedaba bien. Era un verde bastante natural. También te digo que las lentillas que hacen ahora son mejores que las que hacían en la época que yo... Porque parece que tenían los ojos pixelados, daba un poco de miedo. También depende, claro, de la lente que te compres, porque hay algunas de eso que son baratas, las típicas de que te compras en el Seino o cosas así. Primero, no compréis cosas para meteros en los ojos en Seino. No compréis cosas generalmente... Fuera de una óptica, no lo hagáis. Cosas médicas, de verdad. No lo hagáis. Ir a un sitio que... Eso es el punto número uno. Y el segundo, las mías eran graduadas. Ah, o sea, tenían las de colores graduadas. Claro. Tuviste tu momento idol. Mayor flex de la historia. No, pero en lo que ha dicho me ha hecho recordar a un TikTok que he visto justo esta mañana, me ha dado mucha risa. Que era una chica con los ojos muy azules. En plan, pero no azules en plan... Pero de verdad, ¿no? Sí, de verdad suyos. En plan, pero no azul profundo. En plan azul blanquecino, azul claro. Que igual era albina o algo así. No, en plan, tenía el pelo oscuro, en plan... Pero tenía los ojos claros. Muy, muy claro. Y entonces el TikTok explicaba que tenía... Muchas veces la gente hacía comentarios sobre sus ojos porque eran muy llamativos. Y que estaba acostumbrada a que le hicieran como cumplidos acerca de sus ojos. Y que había ido como a una cafetería y que la barista le había dado el café y se queda así, le dice tus ojos... Y ella estaba esperando, estaba calentando ya el agua. Muchas gracias, o sea que me lo dicen mucho. Y le dice... Dan miedo. Son como de caminante blanco. Hostia, claro. Y entonces la chavala se queda toda rayada y hace el vídeo con el filtro de... Hay un filtro en TikTok que te pone los ojos de caminante blanco. Sí. Y entonces está toda rayada y está elaborando la teoría. Y llega un momento que dice, vamos a probar y pone el filtro... Y sus ojos son exactamente de ese color. Y lo quita y dice... Hostia. Bueno, referencia a Juego de Tronos, por si alguien no sabe lo que es un caminante blanco. Podéis buscarlo, pero... A ver, tienen el ojo azul, pero luego aparte lo tienen como un poco draconiano. En el sentido que tienen como el iris así estirado, ¿sabes? Sí, la pupila. La pupila, eso. Claro, pero porque es algo como artificial. Es fantástico. Era como el color del iris. Sí, sí, sí. Hostia. A ver, habrá gente que le guste mucho eso también. Sí, sí, es respetable. Pero que aún así hay gente a la que no le va a parecer... Obviamente, pero eso para todo en la vida. Siempre va a haber alguien que no le parezca bien. Lo que a todo el mundo le parece bien, ¿sabes? A mí lo que no me parece bien es eso. Que se les muevan las lentillas en las fotos y no se den cuenta. Y se la hagan... Es que la haría con mi lentilla, pero no se ve. Que se les vea como un doble ojo. Sí, sí. Es muy raro. Es raro. No es necesario. Venga, vamos con la última. Con el último de los que si lo digo. A ver qué tienen que decir. Mi que si lo digo un poco fununana, ya que también quiero saber su opinión. Es sobre Stacy. Sí, no en K-pop en general. Pero es que también abarca un poco sobre la gestión de Hi-Hop. Y es que desde Run to You hasta por lo menos el Music Bank México, que es al que yo fui. Este, usaron siempre la misma intro para sus conciertos. Que es la típica esta que empezaron. Este, sí que era This is Going Down y lo hice como tres mil veces. Con Run to You de fondo. Y lo inicia Run to You. Pues esa misma nunca la cambiaron. Y tuvieron como tres comebacks. Y no sé si ahorita ya la cambiaron porque no he podido ver otros conciertos. Pero se me hace un poco feo que no hayan hecho una nueva intro para ellas. Teniendo ya como 20 canciones. Entiendo el punto. Creía que iba a decir en plan que qué opinamos de Hi-Hop. Porque literalmente no han tenido... Bueno, ahora creo que sí un poco más. Pero que pasaron como un año y medio sin tener un solo día de vacaciones. Es verdad. Y eso me parece muy heavy. Mucha gente se quejó en internet. Yo estoy completamente de acuerdo. Hi-Hop lo hace muy bien para algunas cosas. Para otras como darles ideas de descanso, no. O como para venir a España, tampoco. Para venir a España, tampoco. Aunque eso es más en la promotora. Sí. Pero... No, pero sí es cierto que... Con Stacy me da la impresión de que... Somos muy fan de Stacy, por cierto. Se han acojonado un poco. Por si hay alguna duda. Se han acojonado un poco. En el sentido en el que... Run to You funcionó muy bien. Luego Beautiful Monster no tanto. Teddy Bear sí que les ha funcionado bien. A nivel Corea, sobre todo. Poppy ha ido muy bien. Sí. Y yo creo que con Babel ya han recuperado otra vez como la... La ascendente, por así decirlo. Teddy Bear fue mejor que Babel, ¿eh? ¿Tú crees? No, no. No, es que lo crea 100%. O sea, cuando la gente... Tú les hablas de Stacy. O sea, a la gente me refiero a los idols. Siempre conocen o Teddy Bear o Poppy. Babel no la son. Es que Teddy Bear lo petó muchísimo. Lo petó mucho en Corea. O sea, charteó muy alto. Y ellas la odian. O sea, claro. Te quiero decir que aunque no nos guste, está ahí, ¿sabes? Sí, pero lo que me refiero es que siento que como que tuvieron... Yo te digo que no lo he escuchado todavía. En plan, no tengo percepción de que eso... Creo que en el K-pop look sí que lo hicieron. Lo de Stacy Girls... Sí, creo que sí que pusieron esa intro. Sí, creo que sí. Es como representa muy bien lo que son ellas. Un momento muy exitoso. Una canción muy aclamada. Muy cañera. Y que da mucha energía al principio. El principio de Teddy Bear no es tan energético. No, es así como muy... Ya, ya, ya. Es más playful. Y luego, el de Babel es muy épico. Entonces, yo creo que ahora de cara a esta gira... Sí que cambiaron la intro. Sí, de todos modos. Para hacer la de Babel. A ver, también te digo... Pero no es tampoco de jades de la empresa. Yo creo que es una forma de asegurar... Como que ya empiece todo con mucha energía. Sí, sí. Hombre, a ver, los conciertos luego siempre se plantean... Pues de esa forma, ¿no? Se suelen empezar con bastante energía. Luego tienes ahí un segmento en el que paras un poco. Luego sigues un poco más, tal. Claro. A ver, tampoco creo que exigir que un grupo tenga como una intro para cada concierto que hacen sea como algo malo. O sea, quiero decir, al final del día tienen que intentar... No pueden estar creando, como digamos, cosas para solo el concierto de forma tan constante, ¿sabes? Claro. Pero sí, es verdad que The Run To You hace ya bastante y no lo han cambiado. Pero bueno, hay otros grupos que su intro se suele limitar a la intro que sacan en el álbum. O sea, quiero decir, Les Serafín, cada vez que sacan un álbum, tienen una canción que es la intro. Intro. Pues la intro ya sabes que va a ser, la intro. Va a acabar la intro que ya está construida de tal forma que sea como muy épica y suele acabar con un... O algo así. O que continúe fundiéndose con el principio de la títel. Claro, y que ya empieza directamente la títel y ya estás como arribísima. O por ejemplo, Dreamcatcher también lo hace. Esto tiene intros que son ahí en plan... Luna también lo hacía, tal. Pues ahí lo tienes fácil, pero cuando no tienes una intro como tal, claro, entiendo que en el momento en el que te haces un remix, pues lo quieres amortizar todo lo máximo que puedas. Sí que es verdad que el tema de las intros es una cosa que también... es una cosa. O sea, es como que tienes que gastarte recursos... En algo que nadie va a ver como tal. Claro, y que muchas veces la gente esquipea y que eso, tienes que producir una canción que no está cantada, que probablemente esté renegada al principio de gira, si es que haces gira de ese CD. Yo he escuchado las intros, Patricia. A mí me gustan. Hay intros que son genuinamente buenas. Y encima te diré una cosa, son las intros, como bien dice la propia palabra, son muy buenas para vídeos, edits y cosas así. O sea, si tú ves un vídeo edit de cualquiera de estos grupos que he dicho que tienen intros, siempre vas a ver que el edit es con la música de la intro, porque es una música que se presta mucho al cambio de plano, ahí con golpes de caja muy marcados, ¿sabes? Es como muy a tope, ¿sabes? Está muy guapo para esas cosas. Yo hay veces que... Que esto no sé si lo hace alguien más. Yo hay veces que voy por la calle y yo voy por la calle sintiéndome un main character. Y yo necesito una música con la que yo me pueda venir arriba. Entonces me pongo una música de estas y yo me crezco. Voy por la calle y voy diciendo, buf, soy literalmente el pavo este de... ¿cómo se llama? La de... no me va a salir ahora. El que va andando con los cascos y luego le ponen otra canción por dentro. Patrick Waitman. Ese, pues soy ese, con los cascos, escuchando la intro. Voy a decir una cosa para cerrar el tema de las intros y lo que ha dicho Marcos, y es... Para que remarquemos la utilidad y el impacto que tienen que tener las intros para abogar su continuidad. ¿Cuántos edits en Twitter habéis visto con ad de Oddway Circle? Un montón. Claro. Bueno, es que Luna también hacía intros y estaban muy guapas y tenían todos los minis. O sea, todos los minis de todas las subunits. Y de, por supuesto, Luna, tenían intros y estaban muy guapas. O sea, eran como... A mí la intro me da la sensación de que es un mood sampler del álbum. De lo que va a ser, sí. Claro, o sea, la intro es como que aglomera todos los sonidos de lo que va a ser el álbum. Y me parece que eso... mola. Está muy guay. Es como, a ver, voy a escuchar este álbum... Hostia, vale. ¿Sabes? En plan, ya sé de cuál, de qué pie cogea. Ya sé por dónde va a ir. Exacto. Oh, disertación brutal aquí de intros. No sabía qué iba a dar para tanto hablar de intros, pero bueno. Oye, quería nuestra opinión también. Ahí ha quedado. Ahí está. Las intros son necesarias. A mí me gustan. Y es una de esas cosas que es la típica cosa que no es rentable. Y todas las cosas que no son rentables, a mí me gusta que las hagan. Está bien. Está bien que lo haga. Es para quien le guste, tío. No todas las cosas se tienen que hacer porque sean súper rentables, ¿sabes? Sí. Es como las canciones. Vamos a hacer la de 2.50 porque ¿pa qué? Si la hacemos de 3.20 hay gente que igual no la escucha entera o gusta menos si dura más. Entonces la hacemos más corta. Pues no. Porque hay gente que le gusta alargar. Hay gente que le gusta disfrutar durante un largo periodo de tiempo del sonido. 3.20 como si fuese largo, ¿sabes? Que no, que hagan canciones de 4 minutos. A mí me gustan las canciones de 4 minutos, Patricia. Voy a hacer un último apunte sobre esto. A ver. Y es que las canciones de menos de 3 minutos están dando paso a mi peor pesadilla. A ver. Que es la muerte de los Bridges. Oh, es verdad. Porque los Bridges son mi parte favorita de las canciones y cada vez los peinan más en favor de otro Peret Chorus para conseguir meter la canción en 2.50 minutos. Total, total. Sí, sí, es que las canciones van muy directas al grano. Bueno, a mí me gustaba cuando la canción se paraba y entonces te la iban ahí construyendo y luego volvía. Y después del puente te metían el este, pero como con anabolizantes. El escribí yo, pero con anabolizantes. En plan épico. Claro, y es como esto, esta es mi mierda. Aquí es donde yo lo pierdo todo. Sí. Y se lo están cargando, es cierto, tío. También le tienen miedo al puente porque no es fácil de hacerlo, ¿eh? No es fácil de hacerlo. Puedes cargarte mucho el tempo de la canción si no haces bien un puente. Sí. No es fácil de hacerlo. No es fácil de hacerlo. No es fácil de hacerlo.